No te escucho respirar, el aire azul es más, veneno en tu piel, y hasta recién comenzando, tu infame salud mental, ya no es motivo de voltear y exigir, de acá debemos correr, en la satuinacia bruta nos irá a detener, pero que vas a hacer ahora que estás por caer, no todo sigue igual, la eternidad no es real, llegó tu hora y no hay nada que puedas hacer, la interferencia te acompaña pero la perderás, te va quedando pero escapas de invisibilidad, no hay forma de escapar, algo te encontrará, en esta vida u otra deberás pagar. Nadie es amigo de tu bestialidad, vas negociando nuestra vitalidad, que ahora es con ella y yo te quiero entenderlo, y me arrepientes mal y das la cual, ya nadie está bajo tu autoridad, queman mas sillas fotos que imaginas, iluminando deberías saberlo, pero colgando de tus hilos está. ¿Y qué te pareció? La interconexión, del gran cefalo, y tu raquineo, tu rostro ardero, como funcionarás, es que me asumirás, y ya no acabarás. En la satuinacia bruta nos irá a detener, pero que vas a hacer ahora que estás por caer, no todo sigue igual, la eternidad no es real, cerró tu hora y no hay nada que puedas hacer, la interferencia te acompaña pero la perderás, te van quedando menos capas de invisibilidad, no hay forma de escapar, algo te encontrará, en esta vida u otra deberás pagar. Nadie es amigo de tu bestialidad, vas negociando nuestra vitalidad, que ahora es con ella y yo te quiero entenderlo, y me arrepientes mal y das la cual, ya nadie está bajo tu autoridad, que van vacías fotos que imaginas, y no un nivel no deberías saberlo, pero con las momentos si no se están.